Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Galerías TV. Esta es otra cápsula de moda y estilo. Mi nombre es Laura Torres y el tema de hoy, la cena de Nochebuena. La cena de Nochebuena es uno de los eventos familiares más especiales en todo el mundo. En la mesa se sirven suculentos platillos desde los más típicos hasta los más sofisticados. La noche del 24 de diciembre se convierte en un gran festejo, donde la tradición es reunir a toda la familia. Cada país tiene sus platillos de Navidad característicos y aunque muchos platillos son en común, hay lugares como en México donde se resalta la cultura a través de lo que se come. La cena de Nochebuena representa la unión de tradiciones y sazones que encuentra su origen desde la antigua Roma hasta el mundo prehispánico. En México, cada región adopta sus ingredientes y hace un menú variado según dependiendo si estás al norte o al sur del país. Sin embargo, hay algunos platillos que la mayoría de personas incluyen en su mesa y son el pavo y la ensalada de manzana. En el centro se come bacalao y romeritos con mole, que es una salsa que se prepara con más de 100 ingredientes en donde predomina el chile y el chocolate. En el norte se hacen los muy famosos tamales bañados en salsa y espolvoreados con queso rallado. Uno de los platillos muy comunes es el pavo relleno. El químico José Luis Curiel, especialista en nutrición y gastronomía, detalló que a pesar de que una gran variedad de platillos tienen origen extranjero, la cocina mexicana les ha dado su propia personalidad. El ponche, por ejemplo, tiene cierta influencia inglesa. La palabra ponche significa té con pasitas y ron. Sin embargo, nosotros le agregamos una gran cantidad de frutas de temporada, como tejocotes, guayaba y caña, dando como resultado una deliciosa bebida muy representativa de nuestro país. Existen una gran variedad de postres para la cena de Nochebuena. Buñuelos, pastel de frutas, dulces de nuez, todos deliciosos para cerrar con broche de oro nuestra cena. Y además, qué mejor que acompañarlos con un buen vino y lo más importante, la unión familiar. Así que, ¡Feliz Navidad! Sigue con nosotros aquí en tu canal Galerías TV. Tenemos muchas cápsulas más muy interesantes. Mi nombre es Laura Torres, los espero a la próxima.